¡Gracias! 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 La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición El santo, el cabernario, luchemos el mundo El santo es pa' mi madre, luchemos el mundo Y la gente comenzaba a gritar Y la gente comenzaba a gritar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Vale, Rana, Radio Libertad! ¡Vale, Don Roberts! ¡Vale, Rana, Radio Libertad! ¡Vale, Rana, Radio Libertad! ¡Vale, Rana, Radio Libertad! ¡Saludito para todos! ¡Buen provecho! De lo que me trae de gas, una viergencita de la calidad La destino ahí Canadian, dónde está la chica trae un rétampi mejor de la calidad ¡Vale, Rana, Radio Libertad! ¡Llebertad! ¡Vale, Rana, Radio Libertad! ¡Vale! ¡Llebertad! Y si vas a doble, quiero que me traigas a una virgencita de la franita Ay, no quiero flores, yo no quiero estampar, lo que quiere es virgen de la caridad Ay, no quiero flores, yo no quiero que me traigas a una virgencita de la franita